hola cómo están espero se encuentren muy bien bienvenidos a otro nuevo vídeo de recetas de la cocina de dimmig hoy en este vídeo te voy a compartir cómo preparar esta deliciosa ensalada de col y es bien sencilla de preparar y los ingredientes que vamos a necesitar son los siguientes y aquí tengo una bolsita de col con zanahoria ya lista para usarse miren está rayada es más o menos como una libra y en peso es como medio kilo más o menos puedes este cortar un medio col y unas dos zanahorias rayarlas debemos de ocupar un cuarto de cebolla morada una o dos manzanas verdes dependiendo ahora sí que que tanto te guste la manzana y vinagre de manzana o arroz miren yo voy a utilizar vinagre de arroz porque era el único que tenía a la mano también vamos a ocupar sal pimienta y mayonesa la de tu preferencia yo uso esta porque me gusta mucho el sabor ok entonces en un contenedor vamos a poner una taza de mayonesa le vamos a agregar pimienta y sal una a dos cucharadas de vinagre de arroz vamos a mezclar y yo ya que probé y está bien rica entonces también le vamos a agregar el col con la zanahoria la manzana cortada en tiritas miren bien finitas y un cuarto de cebolla también cortado en tiritas finitas mezclamos tapamos dejamos reposar en el refrigerador por lo menos una hora o dos y ya está lista para servir miren qué delicia esta ensaladita la puede acompañar en unos sándwiches de pollo también en una mila con milanesa que más que más me puede ocurrir unas chuletas de puerco no sé esta ensaladita está riquísima pues yo te dejo con esta receta y nos vemos hasta la próxima que tengan una bonita tarde aquí les dejo mi dirección postal y más vídeos que les puedan interesar hasta la próxima y y y y y y y